Por una muy buena causa que es poder donar estos 5.000 euros a Oxfam Intermont con toda la labor y el proyecto que hacen con el agua. Este año hacen una campaña de Navidad que es un gran reto, que se trata de que 62.000 niños y niñas tengan agua limpia para poder lavarse las manos y así evitar el contagio de enfermedades mortales. Así que es por una muy buena causa. Estos tiburones dan bastante respeto, pero bueno, me voy a meter. Al final el agua es mi vida, es mi pasión y poder estar aquí en el acuario de Barcelona y disfrutar de esta maravilla. Mientras salga con todas mis manos y pueda prepararme para el mundial, pues todo irá bien. Gracias. Gracias.